Buenas noches, hoy es miércoles 24 de junio, San Juan. Bienvenidos un día más a los informativos de Televisión Egin. Hemos recogido las noticias más destacadas de las últimas horas que desarrollamos a continuación titulares. Cerca de 60 representantes tamborileros de Egin participaron ayer por la tarde en el desfile folclórico internacional de las hogueras de Alicante, uno de los actos principales de esta fiesta declarada de interés turístico internacional. Izquierda Unidad Ganemos mostró ayer por la tarde en Egin su frontal oposición a que el gobierno en funciones de Castilla-La Mancha haya aprobado el decreto por el que se convierten a regadío las tierras del sur del municipio de Egin. Y veremos el corto de la residencia de las Azas también, un día de cine con el que vuelven a optar a los premios NICO que se convocan a nivel nacional. Estaremos con ellos en la residencia para que nos cuenten la experiencia. Y en la entrevista de los miércoles estaremos con los regantes de Agramón que quieren mostrar su indefensión y total desacuerdo con el ya citado decreto de los regadíos aprobado por el gobierno de la Junta en funciones. Fantástica la actuación de los tamborileros de Egin ayer por la tarde en Alicante dentro del desfile folclórico internacional. Los lineros levantaron al numeroso público de sus sillas con aplausos, sobre todo con los solos de Juan Oliva, Melisa Pedrosa, Juan Ángel Moreno, Rafael López, Rompetechos y José Soria. La Asociación de Lineros de la provincia de Alicante hizo de perfecto afición sobre unas calles coloridas e iluminadas que retumbaron con los tambores. Así nos lo contaba el presidente de la Asociación de Peñas desde Alicante antes de comenzar este desfile. Sí, la verdad es que es un día mágico aquí en Alicante. Es uno de los días hoy y mañana más especiales del año en Alicante y es una de las fiestas más importantes a nivel nacional e internacional, las sogueras de San Juan. Entonces para nosotros estar aquí los tambores representando a lo que es una de las tradiciones más importantes españolas, pues es bonito. La verdad es que es bonito el ver a las falleras, a los grupos de personas que van a participar en este desfile y bueno, nosotros ensayando un poco y organizando lo que va a ser el desfile. Entonces agradecer al Ayuntamiento de Alicante, a la Comisión de las Jornadas, a la Comisión de lo que es las sogueras de San Juan, el que hayan hecho posible que estemos y que Jim pueda participar en uno de los eventos más importantes que se están realizando en España como fiesta de tradiciones culturales. Hemos visto que estáis practicando, ensayando estos dos toques, ¿no? Van a ser dos toques básicos los que se van a hacer durante el desfile. Sí, hay que tener en cuenta que somos un grupo bastante numeroso, en torno a unas 60 personas, tamborileras y tamborileros, que apenas hemos ensayado nada. En la dinámica que llevamos de las representaciones que suele hacer la Asociación de Peñas de Tamborileros, pues son los toques típicos egineros, el raga tapra, en este caso con descanso, que me lo han intentado como Rambla, llevamos una serie de toques típicos, pero en este caso vamos a ir cambiando a dos de los principales. Y luego también hay momentos en los que queremos darle algo más de vistosidad a lo que es los toques del tambor y entonces tenemos cuatro tamborileras y tamborileros distinguidos y que son de lo mejor que se puede oír en el gym tocando el tambor, como es Melisa Pedrosa, como es Rompetechos, como es José Ángel y bueno, pues a ellos les vamos a ir dando paso, al Chivo también, les vamos a ir dando paso para que vayan redobrando y vayan repiqueteando en momentos muy puntuales. Hay que tener en cuenta que vamos a tener un momento especial, que es cuando pasemos ante las autoridades y ante las hogueras, las personas del ayuntamiento y todas las personas que representan a la comitiva de las hogueras y vamos a parar y hacerles una demostración de lo que es la mejor manera de redobrar los tambores de gym. En el desfile los tamborileros disfrutaron e hicieron disfrutar al numeroso público existente, hasta el alcalde de Alicante mostraba su entusiasmo a nuestras cámaras. Pues muy bien, en primer lugar, daros las gracias por venir desde allí, aquí a los días grandes de la ciudad de Alicante, este desfile folclórico internacional, gracias por traer lo mejor, por el esfuerzo que hacéis, por agradar a los alicantinos y de verdad que la exhibición que nos habéis dado aquí con los tambores ha sido verdaderamente impresionante. Quiero daros las gracias por el esfuerzo que hacéis de venir hasta Alicante y contar con el apoyo y el cariño de todos los alicantinos para Allín. Alicante es una ciudad acogedora que, bueno, a lo largo de la historia ha acogido mucha gente por cuestiones de empleo, por cuestiones migratorias, muchos sellineros que viven aquí, alcalde, muchos manchegos que viven aquí, que son unos alicantinos más. Yo mismo, yo mismo soy hijo de un navarro y una asturiana, ¿no? Yo soy alicantino de primera generación y es cierto, ¿no? Alicante es una ciudad que en todos los barrios hay mucha gente, ¿no? Murciana, manchega, extremeña, pero que vengas de donde vengas hoy en hogueras y algo que nos une a todos es que a todos nos gustan las hogueras, la fiesta en la calle y todos somos alicantinos más que nunca y todo el mundo es bienvenido en estos días, siempre además también. Mañana jueves a las 10 de la noche un amplio reportaje de una hora y media de este desfile. El ya famoso decreto regional sobre la conversión a regadíos de centenares de hectáreas, 863 en el sur de Linn, vuelve a estar de actualidad en los últimos días al aprobarlo el Gobierno de la Junta cuando ya se encuentra en funciones. Para ponerse a esta actuación Izquierda Unida gané Mosellín como calle en una rueda de prensa mostrando su desacuerdo al contenido y a las formas en las que se ha aprobado este decreto, que según ellos es un pelotazo, va en contra de los regadíos tradicionales y solo beneficia a unos cuantos terratenientes. Pues nos encontramos con la afirmación de ese decreto, sobre todo ratificando el decreto por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como todos ustedes conocen, más de 860 hectáreas van a ser transformadas de secano a regadío, un número importante de hectáreas, sobre todo teniendo en cuenta el valor que van a tener esa transformación. Nosotros ya en rueda de prensa hace algunos meses, cuando esta noticia saltó a los medios de comunicación, pues decíamos que el valor que puede tener la transformación de tierras de secano a regadío puede ser multiplicado por 10, con lo que quiere decir que nuevamente estamos hablando, y así lo calificamos en su momento, y lo volvemos a decir ahora, de un pelotazo, en su momento se llamaban pelotazos urbanísticos, pero un pelotazo en toda regla con la materia o en materia del agua. Es decir que todo esto viene motivado por las filtraciones y las reivindicaciones de muchísimos años, que es cierto, de estas aguas que han estado sin un uso realmente adecuado, y que realmente desde el Ayuntamiento de Llin sí hemos estado siempre sensibilizados, así lo entendemos desde los grupos que en su momento defendimos las diferentes mociones que se presentaron hace años, incluso en este mandato corporativo que acaba de finalizar, donde entendíamos que había que apoyar a lo que es el conjunto de la SAT que tenemos en la zona sur de Llin. Me estoy refiriendo a la SAT de Gramón, de La Orca, de Minateda, y fundamentalmente porque más de 350 agricultores se ven afectados por lo que es este decreto. Para Izquierda Unida, ¿el decreto no soluciona los problemas del agua en esta zona de Llin, más bien al contrario? Con este decreto no se solventa el problema realmente que tienen los agricultores de la zona, fundamentalmente las zonas que he comentado, porque si todos hemos tenido contacto de poder dialogar, hablar, incluso visitar las zonas que comentaba, las zonas del sur de Llin, de regadíos de la zona sur de Llin, son regadíos realmente con graves problemas importantes, sobre todo de salinidad en algunas zonas como puede ser en el Valle de Gramón, y que tienen un gran perjuicio sobre todo para lo que son los cultivos. Son problemas históricos también y que nunca se ha dado una solución, pero este decreto lo que vuelve a decir es que se mira mucho más para un lado concreto, para lo que realmente denominamos terratenientes y gente que realmente vuelve a hacer un negocio con el tema del agua, que miran para lo que son las explotaciones normalmente tradicionales de regadío. Nosotros siempre hemos pensado que era necesario apoyar aquellas zonas de regadía tradicionales de Llin, zonas que por desgracia en los últimos tiempos también han sufrido, por desgracia, un decremento importante en lo que es el abastecimiento de agua y por eso pensábamos que mucho mejor que apoyar a esos terratenientes, apoyar a las zonas tradicionales de regadío de toda la vida. También con la connotación que todos conocemos ya y que se ha dicho en multitud de ocasiones que entre los beneficiarios de esas más de 860 hectáreas hay dirigentes del Partido Popular, en este caso una diputada del Partido Popular, que no solamente es de la localidad, sino aparte de ello es miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento de la Nación. A Izquierda Unida Ganemos le llamaba la atención especialmente que se haya aprobado este decreto con un Gobierno de la Junta ya en funciones, a punto de dejar el cargo. La intención es el momento concreto y lo que queríamos destacar esta tarde, el momento concreto en el que la Junta de Comunidades se ha atrevido, sobre todo ha dado el paso de realizar este decreto. Yo he escuchado manifestaciones de diferentes dirigentes del Partido Popular, tanto a nivel local como provincial, en el cual han argumentado que se ha hecho todo ajustado a la ley, todo ajustado a derecho, pero sí es extraño que en un momento como es el que nos encontramos, donde se están traspasando los poderes de la Junta de Comunidades, sobre todo por un cambio de Gobierno, pues se realice este decreto. Seguramente van a haber acciones legales, que ya comentábamos en su momento, donde los regantes de estas zonas afectadas, pues ya hemos escuchado abiertamente que van a plantear un contencioso administrativo. Incluso nosotros nuevamente anunciamos, ya lo llevamos en su momento, pero lo vamos a volver a llevar no solamente a la Junta de Comunidades para que el Gobierno, el nuevo Gobierno regional, pues pueda estudiar con profundidad el asunto, sino lo vamos a llevar también a la Comisión de Agricultura del Parlamento Nacional. Nos parece realmente lamentable que se tomen medidas tan importantes como la que estamos hablando esta tarde, por un lado lo del decreto que afecta a la zona de Llin, pero también fundamentalmente en cómo va a quedar ese decreto de la ley educativa, que también nos preocupa bastante. Izquierda Unida también manifestaba que como equipo de Gobierno mostrarán igualmente su oposición a este decreto. Otro año más, la Residencia de Mayores, las Hazard de nuestra ciudad, participa en los Premios Nico de Ámbito Nacional con la realización de un cortometraje en el que sus residentes son los protagonistas. En el enlace de la web Mundo Mayor se puede ver este trabajo y votar además por él. Se llama Un Día de Cine, del que también veremos buena parte a continuación. Hemos estado en la Residencia para que cuidadores y usuarios nos cuenten esta experiencia. Bueno, pues Ana, terapeuta ocupacional, cuéntanos este corto que había grabado otro año. Pues un año más, hacemos el corto otra vez desde las Azas y este año el título es Un Día de Cine. Este año hemos querido centrarnos un poco en el día a día de la Residencia, utilizando el humor y utilizando frases típicas de cine. ¿Qué tal ha salido? Muy bien, a nosotras nos gusta mucho. Porque esto, Yolanda, animadora de la Sociedad Cultural, va a un concurso donde el año pasado ya tuvisteis buenas noticias. Sí, ya estamos participando desde 2009 en estos premios NICO de Mundo Mayor. Nos hemos llevado dos años un premio y otro año hemos quedado finalistas. Entonces, pues ya esperamos a que pase el verano después de las votaciones, a ver si tenemos suerte y volvemos a ir a Madrid a la gala. ¿Cómo hay que hacerlo para la gente que nos esté viendo para votarles? Pues nos tienen que votar a través de SMS o nos pueden ver también y poner algún comentario, que los comentarios y las entradas en la web de Mundo Mayor también cuentan. ¿Y hasta cuándo se puede? Hasta octubre. Tenemos todo el verano. Y Ana, también terapeuta ocupacional, cuéntanos un poco quiénes son los actores que tenemos aquí y cómo ha sido el trabajo con ellos. Bueno, el trabajo ha sido un poco complicado porque nos ha costado grabar alguna que otra toma, pero bueno, no lo hemos tomado con mucho humor porque al fin y al cabo se trataba de divertirnos con ellos y bueno, han colaborado todos ellos y algunos residentes más que ahora no se encuentran aquí, están en otras actividades. ¿Y se han grabado aquí en las instalaciones? Sí, en las instalaciones porque hemos hecho un día a día de la residencia, un día a día desde que se levantaban, cosas cotidianas como desayunar, en el gimnasio cuando están aquí trabajando, lo que pasa es que hemos hecho el guión con un poquillo de humor y metiendo frases de películas típicas de cine. Y con ganas de ir a la gala, ¿no? Que también es un día importante. Estaría interesante, sí. Los actores del corto de Las Azas, a ver, aquí tenemos uno de los actores. José Monreal Gómez. Y José, ¿usted qué ha hecho? Pues no sé, cualquier cosa que me dijeron allí. Ha hablado y ha tenido su papel. Sí, lo que me mandaron. Bueno, pues vamos a seguir hablando porque aquí también tenemos otra actriz, son varios de los que están aquí. ¿Su nombre cuál es? Carmen. Carmen. ¿Y usted se acuerda de lo que hizo en el corto? Pues sí, sí me acuerdo, pero no se explica. ¿Qué era de alguna película? ¿Eh? No, película no, novelas, cosas de... Cosas de niñas, pero... De amor nos dicen por ahí. Bueno, de un poco de todo. ¿La escena que grabaste con Salva en el huerto? Una escena que grabó en el huerto. Sí, en el huerto. ¿Qué decíais, Salva y tú? ¿Qué decíais? Ay, pues que me acuerdo, nena, lo que nos decíamos. Madre mía, yo tengo mala cabeza. Bueno, pues... Salva te decía, te quiero. Ah, sí. ¿Cómo le decías? No es posible. No puede ser. No puede ser. Bueno, pues ahora le preguntaremos a él también, que nos diga. Vamos a seguir hablando. ¿Cuál es su nombre? Te saldó. ¿Su nombre? Te saldó. Pues soy Rafael Martínez. ¿Y cuál fue su frase? ¿Cuál fue su escena? Pues bien, bien. ¿Se acuerda de lo que dijo? Pues sí, me acuerdo. ¿Qué frase fue? Pues bien, me ha ido bien. No está aquí, pues con las profesoras que hay, pues se va bien. Muy bien. Pues aquí también otra actriz. ¿El nombre cuál es? Venga. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿El nombre suyo? Dolores García. Dolores, ¿qué papel hizo usted en el corto? Pues muy bueno. Tuvo que hablar también, ¿no? Decir una frase. Pues todo. ¿Y se acuerda? Vamos, no recuerdo. Pero estuvimos a gusto aquí. Y no tengo ganas de irme a ningún sitio, ni a mi casa, ni nada. ¿Se lo pasa bien? Porque he venido aquí para siempre. ¿Se lo pasa bien? Lo paso muy bien. Muy bien. Y va grabando cortos, como si fueran actrices. Tenemos un grupo tan perfecto. Están guapas. Y estamos a gustísimo. Yo no me veo bien nunca. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en el taller, que estáis de manualidades. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Finita. Finita. Y Finita, ¿tú qué hiciste en el corto, en esta película? En la gimnasia. ¿Y cómo era? Entramos en la gimnasia todos y dijimos... Ay, qué gusto, porque qué gusto, estábamos solas. Y después vinieron mucha gente que quería meterse toda la gente en la gimnasia para coger la bicicleta. Ah, esa fue la escena entera. ¿No la has contado entera? Sí. ¿Te acuerdas perfectamente? Sí. Muy bien, pues gracias. Finita también. Vamos a seguir aquí. A ver, más actores. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Antonio Sánchez. Juan. Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Antonio, ¿qué papel hizo? ¿Qué es lo que tuvo que hacer en el corto? A mí me gustó yo. Es que estoy muy agusto. Aquí en Las Azas. Bueno, me gustó por decir que hay mucha gente aquí. Y me encanta estar con ellos. Yo entré aquí para dos meses y llevo ya cuatro años. Vaya. Entré para dos meses solo. Llevo ya cuatro años. O sea, que está a gusto. Esto es mío a gusto. Esto es lo que me ha cansado. Y la película, Antonio, ¿se acuerda? Claro, claro. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo la película esta de cine? En el corto que era varón. No se acuerda. No se acuerda. Pero estuvo participando de actor. Bueno, pues Antonio, que nos dice también que estuvo a gusto. Y esta mujer que tenemos aquí, ¿cuál es su nombre? Marina Ortega Castillo. Marina, ¿usted también es actriz en el corto? También. Muy a gusto. Hice muchas cosas. ¿Qué hizo? A ver, recuérdenlo. Mire, primero, con el ascensor, andando, diciéndole al señor que se pelara para montar lleno, por lo menos cinco o seis veces. Y luego, jugando las cartas con esa señora. Casi los peleemos las dos. ¿Por qué? Porque me engañaba. Y yo le decía que ganaba yo. Y le estaban diciendo embutera, 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 embutera. Allá, claro, hay que decir la verdad. Pero embutera, embutera. Le decía, pero eso es una embutera. ¿Y tú? Mentirosa, mentirosa. Mírala cómo me miras. Se lo pasaron bien grabando. Vamos, que si lo pasemos. Y luego, cuando entremos, entonces me pusieron un sombrero, unas gafas y yo lo pasé muy bien. Pero muy bien. Pues me alegro, me alegro mucho. Y aquí estoy muy bien, gracias a Dios. Yo sé, voy para dos años y estoy cada día más a gusto. Pero con todas, con todas y con todas. Muy bien. No digo con estas ni con otras. Con todas. Que está muy bien. Y con estas tres que tengo aquí. Bueno, vamos a seguir aquí. Salva era, ¿no? No. Ponte por esta la vez. Venga, si me pongo por esta. Salva, hemos dicho. Salva, que ya nos han contado su escena, la escena de amor. La escena de amor. Que le dice usted te quiero y ella le rechaza. Que te quiero, que te quiero. Y ella le decía que no podía ser. No podía ser. Eso hay que ensayarlo antes de hacerlo, ¿eh? Claro. Hay que ensayarlo antes. ¿Y qué tal? ¿Lo pasaron bien? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cómo fue esa grabación? ¿Se acuerda de todos esos momentos? No me acuerdo ahora mismo, pero... Pero fue en el huerto, que además nos dicen que usted en el huerto entiende mucho. Algo entiendo, sí. Muy bien, pues Salva, muchas gracias. Tenemos aquí también a esta mujer. No, no, aquí está bien. ¿Cómo se llama? María Comadiera. ¿Y qué es lo que hizo usted en el cortometraje? También un trozo. Y dice, pongo a Dios por testigo, que jamás volveré a pasar hambre. Estoy muy a gusto aquí, muy contenta. Así es que tengo un poco que añadir. Estoy muy a gusto. Lo que el viento se llevó, hizo la escena, una escena difícil, ¿eh? Sí, lo que el viento se llevó. Lo que digan, lo que ellas digan, voy. Muy bien. Pues terminamos aquí con la última trit de los que tenemos aquí, porque sabemos que faltan algunos. ¿Su nombre cuál es? Concepción Ferrando. Y Concepción, ¿qué hizo usted en el corto? Pues yo le dije al súper que iba repartiendo el almuerzo. Súper, estoy muy incómoda contigo. Porque a este le has dado dos paquetes de galletas y a mí solo me has dado uno. Y esa era su frase, ¿no? Y esa era mi frase. De una de las películas. Una del corto, sí. Nos hicieron también unas fotos disfrazadas. Y buena experiencia. Y buena experiencia. Buenos días, Paco. Venga, arriba, ¿qué es hora? Dios mío, no siento las piernas. Esto es un infierno. Ana, Paco, que eso no es nada. Si me necesitas, solo tienes que silbar. Nadie, perfecto. Buenos días, princesa. Buenos días, guapa. ¿Vamos a desayunar? Ahora mismo, voy a pitarme los labios. Vale. Ya estoy. Estoy guapa, ¿vale? Me parece que soy la reina del mundo. Espera, espera, que me voy. Espera, que me voy. Espera, que me voy. ¡Hasta la vista, baby! Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis esta mañana? Bien. ¿Bien? ¿Habías escuchado bien? Sí, bien. ¿Me arreglo? Súper. Dime. Que tenemos un problema. ¿Qué pasa, Concha? Pues que le has dado esto para que tiene la dieta y a mí solo, ¿no? Uy, perdona. Toma, que se me olvidó. Toma, que se me olvidó a mí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, María? Me le da galletas. ¿Tienes una de abajo? Ah, pues mira, Dios. Adiós por los botesinos, que jamás volveré a pasar hambre. Mi tesoro, mi tesoro, volveré. ¡Ay, qué mal que está quedando! Francamente, querida, me importa un plezo. Bueno. Bueno. ¡Ay, mira! ¡Que tenemos que ir a la puerta de Gitarlo! ¡No hay mucha gente! ¡Venga, ahí ya! ¡Venga, que hay gente! ¡Venga, que hay gente! ¡Venga, para adelante! ¡Venga, para adelante! Gracias. ¡Eh! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Dame eso todo! Y carta, teléfono. Muy bien. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Yo soy Abadía, Antonio Abadía. ¿Viste? Un tinto con gaseosa, mezclado, no agitado. Para hacer una fiesta, han probado lo que he comprado. Creo que este es el comienzo de una buena amistad. Camarero, ¿que si no ha echado? Ya, ya. ¿Que si no ha echado? 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 ¡Tranposa, tramposa, tramposa! ¡Lo he agarrado yo! ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Porque he echado esa! ¡Pos veerme tramposa! ¡Tranposa, tramposa! ¡Tranposa, tramposa! ¡Tranposa es de usted! ¡Tranposa es de tú! ¡Y usted también! ¡Pues yo siempre digo hablar! ¡Hasta incluso no te miento! ¡Digo lo verdad! ¡Mir muy bien! 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 ¿Qué te pasa? ¡No me quedo huerto! ¡Te quiero! ¡No puede ser! ¡Te quiero! ¡No puede ser! ¡Siempre hay que haber huerto! que está mejor en casa que en ningún sitio Más noticias que tenemos de GIN y Comarca vamos con ellas de forma más resumida en la sección de breves La red de bibliotecas de GIN ha programado para los meses de julio y agosto actividades infantiles en todas sus bibliotecas con el objetivo de presentar este servicio como un espacio de convivencia, encuentro y como recurso de información y promoción de la lectura cada biblioteca desarrollará semanalmente una actividad dentro del proyecto BiblioRed en tu verano que abalcará actividades muy diversas talleres de manualidades, proyección de películas presentación de la actividad de animación a la lectura top secret y del pasaporte de lectura, etc. En la biblioteca infantil de GIN en la Casa de la Cultura las actividades serán todos los jueves a las 12 del mediodía en la biblioteca del barrio La Estación se desarrollarán los martes a las 4 de la tarde en la biblioteca de Aramón e ISO, los martes y mercores a las 11 de la mañana respectivamente por último la biblioteca de Bingo Hill Nava y Cañada tienen programadas sus actividades a las 11 de los miércoles, jueves y viernes respectivamente El SESCAM recibe el premio a la sostenibilidad primer premio por su compromiso con la adecuada gestión de residuos sanitarios el Chaniz dice que se reconoce así nuestra contribución al cuidado del medio ambiente disminuyendo los niveles de contaminación atmosférica y respetando la utilización de nuestros recursos naturales durante el último año se dejaron de emitir 167 toneladas de CO2 y se evitó el consumo de 98 toneladas de plástico así como el envío al vertedero de 252 metros cúbicos de plástico la obtención de este calardón acredita todo esto que se ha comentado se evita el consumo de plástico se ha dejado de enviar al vertedero 252 metros cúbicos de plástico entonces el objetivo dicen que de estas certificaciones que los clientes de la compañía como es el caso del SESCAM pueden incorporar esta información dentro de los objetivos ambientales establecidos en sus respectivos centros formando parte de sus sistemas de gestión ambiental basados en ISO 14001 EMAS o cualquier estándar o norma de referencia